Miles de rusos salieron hoy a las calles de Moscú para celebrar el Día de la Unidad Nacional. Alrededor de 85.000 personas caminaron por el centro de Moscú desplegando multitud de banderas rusas y cánticos de apoyo al presidente Vladimir Putin. Antes de iniciar la marcha en Moscú se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las 224 víctimas del avión ruso siniestrado recientemente en Egipto. Varias decenas de ultranacionalistas rusos también salieron a las calles moscovitas para celebrar de forma paralela la denominada Marcha Rusa, con la que reclamaron la defensa de la identidad del país. La festividad que conmemora el levantamiento popular que en 1612 liberó Moscú de la ocupación polaca fue creada por el gobierno de Putin para sustituir al Día de la Concordia y la Reconciliación. Esta fiesta de origen comunista reunía hasta 2004 cada 7 de noviembre a simpatizantes nostálgicos de la Unión Soviética para recordar la Revolución de 1917. Sin embargo, una ley transformó en 2005 esta celebración en el actual Día de la Unidad Nacional, que pasó a celebrarse el 4 de noviembre para hacerla coincidir con la fiesta del muy venerado icono de la Virgen de Kazán, de la que se dice que ayudó a liberar Moscú.